Música Pero que huye y boito o uva modelo La se permite maero mis universo y con eso Música 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 Taí ya tu cuña taí de norte, sur, de este y oeste Leicora beba o mi va pues te peche, chica, mantebara Es entre oñe ma en va, coa vio, pe vio, jamo vio Cien por cien, ay me seguro, chica y buena beja Música 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 A mis peñe quebrantan, dare coingo se la culpa Música 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 Música